Hola que tal amigos, aquí MRSOTO3S3S en esta ocasión de ser una canción del chingón de chingones al estilo de los rasos, por ahí me la andaban pidiendo, así que pues poco a poco ahí vamos con las peticiones pues bueno ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like, eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros videos, subimos más o menos 4 a 5 tutoriales por semana a veces más a veces menos, dependiendo de cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link ahí abajo en la descripción del video junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRSOTO MUSICA les agradeceremos Iván y se suscriben, pero bueno si perdimos tiempo la canción está a tono de la está relativamente fácil la canción, igual se divide en cuatro partes más la quinta de el adorno cuando empiezo vamos a empezar la nota de la la, 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 dos tenidos, dos veces, la y si dos veces una vez más despacio la segunda parte sería si dos veces dos sonido re mi dos veces re y dos sonido la tercera parte es igual que la primera igual exactamente igual lo voy a hacer despacito y la cuarta parte sería algo así de mi sería como tres veces sería como las primeras dos son juntas y el tercer golpe es un poquito más después re dos sonido si dos sonido y de ahí nos vamos hasta la y al adorno mi dos sonido la mi dos sonido la y luego tocamos todos más o menos despacito y pues bueno ahí está el tutorial ojalá les guste y les sirve ya sean cualquier pregunta o duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios de este video o me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook o a mi página de instagram todas mis redes sociales youtube instagram y facebook se llaman exactamente igual mrsoto 333 saludos las expresiones 7333 7336